Basta de violencia, basta de violentos. Creo que el sábado tendría que ser un punto de inflexión para los argentinos que queremos decirle no a los barrabrabas, a los que están a favor de la tranza, de la venta de entradas, de la venta de alcohol en las inmediaciones del estadio, de los trapitos que se llevan su dinero. ¿Por qué? Porque en la cancha de River, en realidad no adentro, en el segundo perímetro de la cancha de River, quedó como dijo el que estaba al frente del micro, el conductor del micro de Boca, parecía una zona liberada. No había gente controlando a 300 hinchas que empezaron a tirarle de todo al micro, que siempre entra por ese lugar. Lo cierto es que anteriormente habían sacado 300 entradas a la barra de River y mucha plata en el medio. Y dijeron, ¿de qué manera si nosotros no entramos a la cancha podemos hacerle un daño? ¿Cómo se suspende un partido? Agrediendo al equipo rival. Y lo consiguieron. Y está ganando la violencia. Si no se juega este partido, estamos avalando que los violentos ganen, que se salgan con lo que ellos permitieron. Que no se juegue este espectáculo, porque las 55.000, 60.000 personas se portaron de 10 el sábado y el domingo que se suspendió. Obviamente, felicito tanto a Angelici como a Donofrio, porque se pusieron de acuerdo en decirle que no a la Conmebol ese sábado. Quizá no tanto Carlos Tevez, que dijo que nadie del plantel los había ido a visitar, se olvidó del presidente de Donofrio y de Marcelo Gallardo, el presidente y el técnico de River, que quería compararlo con el 2015, con el Tiraste Gas. ¿Por qué otra vez la división, la vendetta, la revancha? No tenemos que aprender. ¿Qué referentes tenemos como Tevez? Tenemos que poner a alguien que sepa y que ponga cordura. Angelici, Donofrio. Gente que estudie la manera en la cual no podemos dejar de agredirnos. Ahora, decimos una cosa frente a las autoridades de Conmebol y te das la vuelta y decís otra cosa. La verdad que hace falta decirle basta todos a los violentos. Los de River, el gobierno de la ciudad. ¿Hay algún responsable del operativo policial o político? ¿Quién es? Martino Campo, el secretario de Seguridad, Bursaco, que estuvo en River, que es vocal, Patricia Bullrich. ¿Quién es el responsable político de que pasara esto con la Policía Federal, con Gendarmería y con Prefectura? La Policía, perdón, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿va a rodar alguna cabeza, si me permiten el término, desde el punto de vista político, para decirle realmente basta a los violentos? Después hablamos de fútbol, si se va a jugar y en la fecha que se tiene que jugar este partido para que no ganen ellos. Si no, no va a ganar Boca, no va a ganar River. Van a ganar otra vez los violentos. Y a esos son los que decimos basta. Desde Ciudad Humana los invito todos los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios.